La audiencia pues no estuvo presente Sandra Julieta Torres Casanova, sino sus abogados y se vieron momentos álgidos, sobre todo porque la defensa de la ex primera dama intentó mediante una recusación a la juez contra Lora que suspendiera la audiencia lo cual, sabe usted, no sucedió Durante la audiencia, los abogados de la defensa de Sandra Torres recusaron a la jueza Giselle Reynoso a cargo del juzgado cuarto de instancia penal Reynoso les hizo ver los errores que la defensa cometió cuando presentaron la recusación en su contra Si usted mira la histografía del proceso presenta un recurso de reposición con fecha 10 de enero del año 2010 Error garrafal Estábamos con fecha de resolución del año 2012, no 2010 ¿Quería la señora Sandra Torres que yo dé oficio de rectificar a los errores de la defensa? ¿En dónde me fundamenta usted que el juzgador? No estamos hablando de un derecho privado que en lo civil, dicen que se le confiere tres días para que enmende el error No estamos hablando de derechos internacionales, derecho penal Luego presentan una recusación en contra de esta juzgadora con el nombre de la señora y honorable jueza Verónica Galicia Y no estamos ante un juzgado de rostro oscuro y de rostro escondido Esto es un juzgado donde la justicia localmente de política criminal moderna donde el juzgado tiene dirección de una juzgadora, nombre y apellido Y mi nombre es Gisela Yadel Reynoso Trujillo, no Verónica Galicia Luego del regaño, la jueza rechazó totalmente el recurso de reposición Improcedente Y asimismo, declaro sin lugar Porque bien lo afirman los juristas Duosud contra el Judici ¿Ya? Improvita en remedia ante sentencia de reposición Cuando no hay causa objetable para recusar a un juez legítimamente facultado por la ley para dirigir un órgano contralor de la Administración de Justicia Tiene que existir causas objetivables para indicar que la decisión, la resolución y las sentencias emanadas de él estén fuera de la infarcialidad Principio constitucional, principio deontológica a la que yo estoy investida totalmente Declaro su lugar el recurso planteado por su recusante a través de usted, del recurso de recusación en contra de esta juzgadora con los razonamientos antes expuestos Pero no solo a la defensa de Sandra Torres se le llamó la atención También al fiscal del Ministerio Público a quien le dijo que su plazo de investigación había terminado Y señor fiscal, en este momento usted luego de notificar sin lugar la recusación contra juzgadora en base del artículo 169 Se ha finalizado el plazo para que presente usted su conclusión de investigación dentro del proceso anteriormente identificado incluido en contra de la Sandra Julieta Torres Casanova